Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de Excel 2010. Estamos en el canal de YouTube 3D for Everyone. El video que vamos a ver hoy es el número 14 y vamos a aprender a rellenar celdas en Excel. Vamos a venir a esta hoja y lo que primero vamos a hacer, vamos a colocar por ejemplo el número 1 y vamos a hacer un clic en cualquier otro lado. Si nos fijamos al hacer clic arriba de esta celda, esta celda tiene un puntito negro y si nos ponemos justo encima se produce una cruz de color negro con bordes blancos. Si nosotros hacemos un clic en este momento y desplazamos por ejemplo hacia la derecha, lo que vamos a hacer es copiar entonces el contenido de esta celda hacia por ejemplo la derecha. Nosotros podemos venir por ejemplo ahora nuevamente de esta celda, hacer un clic encima, con la flechita negra ponernos encima hasta que se produce esta cruz, hacer un clic y tirar hacia abajo. Y copiamos entonces el 1 hacia abajo. También podríamos tener una selección, nosotros podríamos tener por ejemplo esta selección, venir a esta puntito negro, poner el cursor encima y una vez que se puso negro tirar hacia abajo. Y copiar de más de una columna o más de una fila al mismo tiempo. Si se fijan lo que estamos haciendo en este caso es copiar, pero nosotros podríamos incrementar si quisiéramos el valor. El valor para incrementarlo podríamos hacerlo de dos maneras. Podríamos por ejemplo poner un 1 aquí y un 2 abajo para que nosotros seleccionemos el 1 y el 2. Y que cuando nosotros tiremos para abajo, la máquina entienda que lo que nosotros queremos hacer es subir de 1 en 1 esta escala que estamos copiando. Esa sería una forma. Y la otra forma sería simplemente tirar para abajo desde este punto. Y en este cuadradito que se nos abre acá, hacer un clic y poner serie de relleno. Si nosotros ponemos serie de relleno, también entonces incrementa el valor como lo podemos comprobar aquí. Otra cosa que podemos hacer es por ejemplo copiar algún tipo de patrón. Por ejemplo, nosotros podríamos poner 1, 3, 5, 7. Y nosotros esto estamos saltando números pares. Estamos copiando solamente los números impares en escala. Yo podría seleccionarlos y tirar para abajo. Y la máquina va a entender entonces que solo tiene que copiar los números impares o saltear los números pares. Como le quieran ustedes decir. O sea, tiene suficiente inteligencia como para darse cuenta de que hay un patrón que debemos seguir a la hora de copiar estos números hacia abajo. Otra cosa que podemos hacer, si nosotros tenemos formateadas las celdas. Supónganse que nosotros tenemos que esta celda es anaranjada y esta de aquí abajo es gris y esta es anaranjada. Lo que nosotros podemos hacer es que cuando seleccionamos y tiramos hacia abajo, si nos fijamos, lo que nos sucede es que nos copia el contenido de la celda primera y nos sobreescribe todo el formateo. Pero nosotros podemos venir acá, por ejemplo, y decirle que lo único que queremos rellenar es el formato sólido, por ejemplo. Entonces va a tomar solamente el formato o podríamos venir y cambiar a relleno sin formato. Entonces nos va a rellenar con los datos, pero no nos va a cambiar los formatos que tengan estas celdas. O sea, no nos modifica entonces los formatos que nosotros tengamos en las celdas. Si yo tenía, vamos a hacerlo aquí o vamos a deshacer este con control Z y vamos a seguir aplicando entonces aquí esta diferencia de colores. Nosotros vamos a ver que no nos va a modificar en nada. Si hacemos esto así y elegimos la última opción, no nos modifican nada, a pesar de que nos copia este dato, este número uno, nos lo copia en toda la celda. No nos modifica nada el formato que teníamos aplicado nosotros antes en la celda. Otra cosa que podemos hacer nosotros, la máquina interpreta, por ejemplo, ciertas palabras o podemos nosotros agarrar y agregar ciertas palabras. Por ejemplo, si nosotros tenemos lunes y agarramos este lunes y lo corremos, van a ver cómo tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y empieza de vuelta de lunes. O bien, podríamos tener una fecha 1 del 08 del 2014 y nosotros seleccionar entonces esta fecha y tirar para abajo y lo que va a hacer es aumentar los días de esta fecha. Pero nosotros esto lo podemos cambiar, podemos venir a hacer un clic aquí encima y lo que podemos cambiar, si queremos, podemos cambiar los meses. Y nos va a cambiar entonces los meses, nos va a dejar siempre el día igual y nos va a cambiar los meses. Fíjense que cuando llega al mes 12, arranca del 2015, podemos cambiar los años y nos cambiaría entonces los años. Fíjense que siempre se mantiene 1 del 8, pero que cambia en este caso nada más que los años. O lo dejábamos como venía por default, que era cambiar solamente los días. Y como vemos, solo lo que se ve modificado son los días y no se ve ni el mes ni el año, a no ser de que nos pasemos del 31 o del mes final. Una vez que lleguemos al mes final, obviamente va a pasar de mes. Por ejemplo, acá va a pasar a 1 del 9 del 2014 porque llega al día 31 y sabe que el día que sigue es el 1 del 9. Estas listas o estas formas de copiar las podemos usar combinadas. Nosotros podemos tener, por ejemplo, lunes y abajo podemos tener una fecha. Entonces nosotros podemos agarrar estas dos cosas y tirar, por ejemplo, hacia un costado. Y no solamente nos va a incrementar los días, sino también nos va a incrementar las fechas. Esto se produce, este cambio que nosotros vemos acá, esta forma de rellenar, se produce porque dentro de archivo, opciones, nosotros aquí en avanzadas y luego en general, tenemos habilitada unas listas que indican este comportamiento. Enero, febrero, marzo. Acá tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. O sea, la máquina interpreta entonces estas listas. Nosotros podríamos generar una nueva lista y poner lo que quisiéramos en esta nueva lista. Nosotros podríamos poner, por ejemplo, Marcos, Enter, Gastón, Pedro, Romina, Juan, Soledad. Suponganse que esta es mi lista y yo necesito que cuando escriba Marcos o Gastón o Pedro y tire hacia un costado, arriba o hacia abajo, se genere esta seguidilla. O esto podrían ser listas de países ordenadas alfabéticamente o cualquier lista que ustedes imaginen donde a ustedes les convenga tener una configuración como esta para poder generar esto de forma automática y no tener que estar creándolo en forma manual. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos aceptar esta nueva lista y aceptar acá. Y si yo vengo ahora y escribo acá Marcos y copio hacia el costado, van a ver cómo empieza a repetir en el mismo orden que yo le puse Marcos, Gastón, Pedro, Romina, Juan, Soledad. Y vuelve a arrancar otra vez Marcos, Gastón, Pedro. O sea, vuelve a repetir esa lista que yo coloqué. Esto también es muy útil si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, un libro especial o un balance o lo que fuera y ustedes tienen una serie de cuentas o ustedes tienen, cuando hacen alguna factura o algún menú, ustedes tienen, bueno, ítem, artículo, descripción. Luego tienen precio unitario. Luego, no sé, precio con IVA, sin IVA, con el 10% de descuento, con el 20% de descuento. En vez de que ustedes escriban todo eso cada vez que van a hacer una factura nueva o van a utilizar un documento nuevo, ustedes pueden generar la lista. Y cuando tienen que generar todo un menú, digamos, con todos esos datos, simplemente escribiendo el primero de esos datos y copiándose a la derecha, van a generar entonces todas esas listas de parámetros para completar su libro. Por ejemplo, ¿no? Por darles una idea. Entonces, tiene muchas utilidades o, como les dije, los nombres de los países, ordenados alfabéticamente o lo que a ustedes se les ocurra para el trabajo que necesiten hacer. Cualquier cosa que sea repetitiva, que ustedes no quieran perder tiempo en escribirla, ustedes pueden generar entonces su lista y de esta forma tenerlo de una forma muy sencilla para completar dentro de su libro. Recuerden, entonces, que cada vez que ustedes hacen una copia de este tipo, ustedes abajo siempre van a tener un menú que les va a permitir indicar si ustedes quieren copiar la celda. Si yo hubiera puesto copiar la celda, si hubiera repetido marcos en todos los casilleros. Si pongo serie de relleno, van a ir incrementando según la lista como yo la fui creando. Si pongo rellenar con formato solo, lo único que me va a copiar es el formato. O sea, lo único que va a copiar es el formato. O sea, si yo tengo una celda que vamos a suponer tiene esta forma. Y yo adentro le pongo marcos. Y yo esto lo copio hacia aquel lado y le pongo rellenar formato solo. Lo único que estoy rellenando es que quiero que las celdas que estoy tirando hacia la derecha sean amarillas y estén recuadradas entonces con un bordo negro. Eso es lo que estoy diciendo cuando pongo rellenar con formato solo. Y si les pongo rellenar sin formato, estoy entonces incrementando como tenía en la lista, pero pierdo el formato amarillo con borde negro que tenía en la celda inicial. Básicamente eso es, digamos, todas las formas que tienen ustedes de rellenar. Ustedes también pueden elegir una celda o un rango de celdas, por ejemplo así. Y venirse aquí a la opción rellenar y poner rellenar hacia la derecha, rellenar hacia arriba, rellenar hacia la izquierda. Como ustedes quisieran para completar entonces de esta forma. Pero me parece siempre, como les digo, más útil el manejarnos con la pantalla y con los botones del mouse. A tener que venir a buscar este menú porque este menú, como les digo, ustedes pueden estar en datos o en fórmulas o en cualquier lado. Y si lo pueden ejecutar o si pueden generar el efecto que ustedes quieren con el acceso directo o con el teclado o con el mouse, es mejor que tengan que venir a buscar este botón de rellenar en la solapa inicio. Es todo por ahora. Espero que les haya gustado, que les sea útil. Yo creo que sí. Creo que van a ganar mucho tiempo a la hora de tener que completar entonces cualquier tipo de casilleros con información. Recuerden que como hicimos acá, ustedes pueden imprimir un patrón que luego quieren que Excel lo siga. Ustedes podrían poner números de 10 en 10, por ejemplo. Y que entonces Excel copie este comportamiento. Ustedes seleccionan este rango para que Excel entienda que tiene que estudiar ese rango. Y cuando tienen para abajo, van a ver que, como estamos viendo, incrementa de 10 en 10. Ustedes le dan un patrón con uno o dos ejemplos o tres ejemplos. Y luego cuando tienen hacia abajo ese patrón, Excel va a interpretar qué es lo que ustedes quieren hacer. Los dejo por acá. Si pueden, por favor comenten, denle un clic en me gustó. Y nos vemos en la lección siguiente. Chau, chau. Gracias.